Les voy a explicar cómo hacer el reporte de los insumos de nuestro presupuesto a PDF y a Excel. Cuando ya tengan ya el presupuesto bien definido, ya tienen por decir partidas, ya tienen los títulos, ya tienen también los recursos y lo han procesado, ya tienen acá el presupuesto. Entonces vamos a ir estando en la hoja del presupuesto, vamos a ir aquí a esta opción. Yo tengo por decir seleccionado lo que es aquí un dique y estando ahí le voy a dar clic en este icono. Una vez que esté aquí lo que van a hacer es que se esté seleccionado este comodín. Vean que cuando no está seleccionado aquí van a buscar y no van a encontrar lo que es herramientas manuales. Pero una vez que lo esté seleccionado van a poder encontrar aquí herramientas manuales. Aquí está por ejemplo. Una vez que aparezca herramientas manuales ustedes pueden elegir o bien imprimir o si no vista preliminar. En mi caso yo elijo vista preliminar y le doy clic en listado por ti que vayan a aceptar. Y aquí le voy a colocar maximizar, le voy a poner en 150 y se va a ver mucho mejor. Entonces aquí revisan cómo está saliendo y luego van a irse a esta opción imprimir informe. En mi caso me está saliendo la impresora. Ustedes aquí podrían elegir Microsoft Print to PDF o en mi caso me sale Adobe PDF porque tengo instalado el lector del PDF. Entonces lo pueden elegir cualquiera. Voy a elegir por decir Microsoft y le voy a dar en imprimir. Coloco por ejemplo relación de insumos y guardar. Y ya se ha guardado. Otra forma de hacerlo es le damos clic aquí donde dice exportar. Con la ayuda del lector de PDF pues puedo yo exportarlo a PDF. Le voy a dar un ok, ok y en este caso pues me aparece ya el nombre predeterminado y lo voy a dar simplemente guardar. Es la segunda opción. De esta forma yo tengo ya el PDF pero para obtener el Excel pues me voy a ir acá donde dice exportar. Y aquí voy a desplegar y voy a elegir esta opción. No elijan esta de acá porque lo voy a separar por celdas y la visualización es muy diferente a como se ve en PDF. Este de acá se ve en Excel tal como se ve en PDF. Ni tampoco elijan lo de acá porque le va a salir totalmente distorsionado. Es esta opción. Seleccionan, le dan ok, ok y bueno lo voy a guardar con el nombre predeterminado. Listo. Ahora voy a cerrar y voy a verificar en la carpeta. Aquí están. Esto es cuando usé e imprimir. Ahí está. Se ve de esta forma. Me han salido tres hojas y esta es la otra opción que usé. Igual me sale tal cual. Uno he usado lo que es mi lector de PDF y en otro he usado el exportar. Este sería el exportado a Lexi. Tiene la misma forma como ven y se visualiza de esta forma. Ahora vamos a ir al S10 y recordemos que tiene tres hojas. Esto de aquí nosotros lo podríamos reducir a dos. ¿De qué forma? Bueno, aquí lo que podrían revisar es irse aquí a herramientas. Lo que es configuración. Aquí en impresión puedes poner fecha y hora y solicita el número de página. No lo colocamos. Le voy a dar en aceptar y ahora voy a ir acá. Le voy a dar en imprimir pero en el Adobe. Ahí está. Lo voy a guardar. Y ahora sí ya me sale en dos hojas. Recuerden que anteriormente esta es la que me sale en dos hojas y esta es la que me sale en una sola. En tres hojas. Como ven la diferencia es que no tiene aquí la fecha. Eso es. Gracias.